La derecha ha arrebatado ayuntamientos al PSOE en media España. Muy llamativo ha sido el caso de Andalucía. Se imponen con cinco mayorías absolutas en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz. La derecha arrebata ayuntamientos al PSOE en media España. Once meses después de arrasar en Andalucía, el Partido Popular obtiene una holgada victoria con 14 concejales en Sevilla, la plaza más preciada de estos comicios. Hemos ganado las elecciones municipales en Andalucía, un dato que era... que parecía imposible. Los populares se imponen con cinco mayorías absolutas en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Cádiz, después de ocho años de gobierno de Kichi. Los socialistas se mantienen de momento en Jaén por tan solo medio punto de ventaja. Allí el voto de Jaén merece más, es decisivo. El cambio es histórico en ayuntamientos como el de Toledo, donde el PP podría gobernar si pacta con Vox. En Castilla y León, Valladolid y Segovia, socialista durante dos décadas, cambian de color. Pero Valencia ha sido sin duda la protagonista indiscutible de este vuelco electoral. Allí la popular María José Catalá le arrebata a la alcaldía a compromiso con 13 concejales, aunque necesitará pactar con Vox. En Castellón, el PP recupera la alcaldía y en Alicante ha sido el partido más votado con 14 escaños. Vuelco también en Palma y en Murcia. Y en Galicia, el Partido Popular gana las municipales y conquista Pontevedra y Lugo.